Lemus y Siegfried Menner, llegó ahora a la votación y realmente los jueces votaron de distintas maneras. Tommy Lab de Oceanía, vio la pelea a tablas y se la dio a Menner. Bob Net de África la vio 59-58, al igual que Jedohan de Asia. Sin embargo, Atia de África y Walter de Oceanía le dieron los tres asaltos al alemán democrático Siegfried Menner. Coincidieron, la votación fue 5-0. Ahí está ya, cerca del ring, Ángel Espinoza, el cubano, el dominero a escalar el ring ahora. Y en la esquina roja está el alemán democrático Siegfried Menner. División de los 75 kilogramos, Henry Masque, el campeón europeo de los años 85 y 87 y bronce en el 83. Subcampeón mundial, allá en Reno en el 86, perdió por 4-1 en la final con Darren Allen de Estados Unidos. Espinoza, el campeón del mundo a 71 kilos. Comienza el combate y aquí está Modesto Agüero. Estamos en el primer asalto de la pelea. Ahí está moviéndose el cubano, se desplaza hacia un lateral. Marca con la derecha abajo, tratando de que baje la guardia Masque para rápidamente soltar la izquierda arriba. De Espinoza hablan todos los periodistas aquí en Belgrado. El árbitro le llama la atención a Espinoza. El árbitro es Bonnep, de Marruecos. El hombre que descalificó a Candelario Duvergel. Metió la derecha arriba, espera a ver si le cuentan, no le cuentan. Vá hacia atrás el alemán, el ataque a Espinoza otra vez. Lo tiene contra las cuerdas. Y el árbitro no le cuenta, le dice al cubano, que lo puede pegar abajo. Y estaba tirando arriba, le dio izquierda, lo lleva hacia atrás. Ahí está trabajando con ambas manos fuertes y ahora sí le va a contar. Tenía que haberlo hecho hace rato. Le hace enseña desde la esquina que sí que ataque. Que lo liquide, le dice al Cides. Le dice el árbitro que no puede pegar con la parte interior del guante. Le llama la atención otra vez. Marca Espinoza arriba con la derecha. Vá hacia atrás. El alemán democrático más que. Metió izquierda arriba, termina muy bien con esa derecha de swing Espinoza. Y está el cubano, castigándolo con ambas manos fuerte arriba al rostro. Apenas sin tiras golpes, el boxeador de la República Democrática Alemana. Le separan a la voz del árbitro. Combinación arriba otra vez del orguinero. Izquierda larga de Espinoza. Hacia atrás prácticamente a la defensiva Henry Maque. Combinó otra vez Espinoza arriba. Ordenan silencio a la esquina de Cuba. Silencio también a la esquina del boxeador de la República Democrática Alemana. Marca dos veces Espinoza. Ahí está atacando el cubano, buscándolo. Dos veces tiró el jab. Buscando distancia con el jab. Fíjense en la combinación después que él tira a la izquierda como termina con la derecha de swing arriba. Izquierda otra vez, Espinoza arriba. Es el primer asalto de la pelea. Buscando distancia el cubano. Llegó con la izquierda larga. Se agarra más que él. Le llama la atención el árbitro. Se fue el primer asalto. Rolando Crespo. Y más de un juez en esta Copa del Mundo. Especialmente ya en el primer asalto al comenzar la pelea. Han estado haciendo la advertencia a varios peleadores cubanos. Precisamente por golpear con la parte interior del guante. Y parece que no quieren percatarse del extraordinario desarrollo técnico del boxeo cubano. Este mismo árbitro que actúa, el marroquí Bounet, lo que ocurre es que no se pudo apreciar en el videotape. Porque la delegación cubana, la delegación de Norte, Centroamérica y el Caribe, formuló una protesta. Se vio el video y el árbitro no aparece en ningún momento en la toma de ese video. Porque incluso el árbitro Bounet en esa pelea se vira para decirle a Duvergel que suba las manos. Y cuando mira hacia atrás ve a Puzovic arrodillado ahí en la lona. El segundo principal le había dicho que se quedara. Entonces es que él se percata y decretó la descalificación contra Duvergel. Asalto intermedio. Modesto Agüero. Este es el segundo asalto, efectivamente, división de los 75 kilogramos. Ángel Espinosa de Cuba. Henry Maske de la República Democrática Alemana. Equipo Europa 1. Más tranquilo en este segundo round, Espinosa. En tu izquierda arriba, el rostro de Maske otra vez. Combinó otra vez el orguinero. Muy fuerte para esta división Espinosa. El árbitro le llama la atención a los dos. Directamente desde Belgrado, Yugoslavia, la quinta Copa Mundial de Boxeo. Y están hacia el centro, dio paso atrás en cubano. Estamos forcejeando más que... Siguen forcejeando. Ha podido conectar con efectividad en este segundo asalto Espinosa. Tiro, paso atrás otra vez. Silencio a la esquina de Cuba. Ha podido pegar esa izquierda con efectividad Espinosa. Tiro dos veces, Maske. Izquierda de Espinosa en pleno rostro. Y está la derecha adelante. Ataca ahora Maske. Interviene el árbitro, Bounet. Este es el segundo asalto de la pelea, división 75 kilogramos. Correcto, otra vez, cubano. Terminando con la derecha arriba. Este fue el segundo asalto. Escuchen a Rolando Crespo. Un boxeador realmente fuera de serie. El cubano Ángel Espinosa. Está dominando ampliamente en este combate contra Henry Maske, el campeón de Europa. Fudo incluso, al igual que en el primer asalto, el árbitro Bounet contarle a Maske en este asalto, cuando la poderosa izquierda de Espinosa hizo diana en el mentón de Maske en el minuto final de este asalto intermedio. Otra izquierda potente del peleador cubano. Ahí está. Ahí podía haberle contado. Un golpe con una tremenda efectividad. No puso en malas condiciones a Maske, pero fue un golpe con una tremenda efectividad. Y bueno, con un golpe así, tan contundente, pues, casi siempre el árbitro interviene para hacerle al peleador la protección. Para que no venga uno a continuación y entonces los males sean mayores. Asalto final de este combate. Modesto Abuelo. Es el tercer y último asalto de la pelea, división 75 kilogramos. Ángel Espinosa, de Cuba, frente a Henry Maske, de la República Democrática Alemana. Espinosa sabe trabajar bien con esa mano derecha. Llegó otra vez con la izquierda larga. Interviene el árbitro, le llama la atención, le dicen que es con la parte interior del guante. Y está buscando Espinosa Maske, busca distancia. Se va hacia atrás otra vez. Ahora está boxeando aquí en el tercer asalto. Agarrado, Henry Maske. El árbitro no le dice nada. Combinación de Espinosa. Bien que bien termina con esa mano derecha. Otra vez entró la derecha. Maske se cuida mucho de la izquierda. Pero le está haciendo mucho daño con esa mano derecha. El árbitro le llama la atención por empujar. Siguen los compañeros de la embajada cubana alentando a Espinosa. Otra vez le dio izquierda arriba. Es el tercer y último asalto de la pelea. Algo arriba con la derecha ya para el rostro de Maske. Maske evitando ahora los intercambios. Lo tiene acorralado ahí en una esquina. Otra vez la combinación de Espinosa. Terminó la pelea. Escuchen a Ronaldo Crespo. Bueno, ya ha ganado los tres asaltos el cubano Ángel Espinosa. Dominó al alemán democrático Henry Maske del equipo Europa 1. Espinosa salió ampliamente favorito. Un boxeador fuera de serie. Sin contrario que pueda ganarle realmente en este momento en el mundo. Este año Espinosa ha ganado cinco competencias. No participó.